Salud y buena suerte Toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas suerte toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades